La importancia de los procesos dentro de las empresas es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 681. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con mucho amor y pasión para hablar de temas de negocios, de marketing, de ventas, de equilibrio también, de las cosas que nos pasa y, pues, el ámbito empresarial, ¿no? Pues hoy estamos un lunes más, lunes 3 de mayo del 2021, carambas, cómo pasa el tiempo, el primer lunes de mayo. Y, bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que siempre descubren alguna plataforma interesante para su trabajo. Pues estoy siguiendo un curso genial de lanzamientos, me parece estupendo lo que estamos aprendiendo y ahí encontré una plataforma que se llama Dribble, con tres Bs, nunca había visto una palabra que tenga tres consonantes seguidas, ¿no? Bueno, y es una comunidad donde la gente de diseño, de webs, sube ahí sus productos un poco para autopromocionarse. Y saben que esta herramienta funciona bastante para ayudarte a ver aquellos trabajos, sobre todo para conseguir ideas creativas. Realmente está súper estupendo, así que les invito. De hecho, algún rato sacaré un episodio del podcast hablando cómo conseguir que seamos más creativos en el día a día. La creatividad es vital y una de ellas es, pues, también el buen descanso. Y el juego, aprender a jugar, por eso, aunque no tenga mucho tiempo, hay que dedicarle tiempo también a pasar con tus hijos y poder jugar. Pero bueno, que me voy por las ramas. Vamos a entrar con el tema, ¿no? La importancia de los procesos en las empresas, ¿no? Y bueno, pero antes, los senantes, invitarles a que visiten katiaman.com. De hecho, nosotros lanzamos el día de la semana anterior nuestro servicio de mentorías. Pues, de hecho, ya lo teníamos, pero de alguna manera está transparentado en la web. Que nos falta seguir puliendo, sí, pues, parte de lanzar un proceso no es que esté perfecto, porque siempre es perfectible, siempre es mejorable. Pero hemos sacado ahí, así que echarle un vistazo para todos aquellos profesionales. Para quien está dedicado, para todos aquellos profesionales que necesiten un apoyo, una guía, un acompañamiento para el momento de implementar alguna estrategia, por ejemplo, en nuestro caso de marketing digital. Así que, si tienen dudas, pues, ya saben, contáctanos y visiten nuestra web que realmente estará estupendo que la puedan ver. Y bueno, íbamos a hablar sobre los procesos en las empresas. Ahora, ¿por qué es importante tener procesos de las empresas? Bueno, en realidad, siempre tener una documentación, y de hecho hay empresas que se dedican justamente a la documentación de los procesos, pues, te permite justamente estandarizar aquellos procesos en la empresa. Te permite hacer este, digamos que un barrido, un chequeo de las cosas que deberías implementar cuando vas a hacer algo. Por ejemplo, vamos a lanzar un nuevo producto, o por ejemplo, cuando entra una conversación por WhatsApp, o cuando alguien te contacta por redes sociales, o cuando llega un nuevo producto, en fin. Cuando vayas a hacer alguna actividad en la empresa y esta se repita, pues, estandarizar estos procesos para justamente, esto te va a ayudar en un proceso de mejora continua. Ir viendo qué pasos tienes que hacer, por eso el tema del checklist, que no se te pase nada, que no te vayas a olvidar de algún proceso en particular. Que si esto no lo tienes documentado, pues, esto bien puede pasar, ¿no? Entonces, te ayuda genial cuando va a entrar o salir personal, digamos que de vacaciones, o alguien se deslinda de la empresa, entra una nueva persona, y pues, con los manuales, con los procesos bien definidos, esta persona ya tiene los instrumentos para poder llevar, digamos que del, sin mayor, sin tema, sin un tema abrupto, manejar el tema de la empresa en ese proceso que tenga que hacer, ¿no es cierto? Esto también nos ayuda muchísimo a identificar, bueno, ¿qué tiempo me demoro en este proceso? ¿Será que lo puedo optimizar? ¿Será que lo puedo mejorar? Y ahí entra el proceso de automatización. Y esto es vital ahora con tantos, digamos, procesos, actividades que cada vez son más retadoras en las empresas. Si tú parte de esos procesos los tienes automatizados, va a ser muchísimo mejor. Y antes de entrar a la automatización, que esto es clave, también nos ayuda a que puedas identificar cuál es la información, digamos, los datos, los datos de input, los de entrada, versus los datos de salida después de ese proceso. Y toda esa información, ¿en dónde está guardada? ¿Qué sistema te está guardando esa información? Y parte justamente de lo que habíamos mencionado de que aparte de la automatización, aparte de que puedas conseguir que antes de quemar a una persona que haga acciones repetitivas, más vas a preferir que esas acciones repetitivas estén dentro de un sistema de automatización para que esta persona se dedique a ser más creativa y que apoye al crecimiento de la empresa, ¿no es cierto? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles serían aquellas? Vamos a listar nomás. De hecho, podríamos hacer diferentes episodios del podcast contando en detalle cada una de las herramientas. Habrán procesos. Aquí he listado unos cuantos, hay muchos más. Por ejemplo, el manejo de social media, de redes sociales. Bueno, hay muchísimo software para esto. De hecho, dentro de cada plataforma social, por ejemplo, en Facebook, tienes el Creator Studio, que se te va a permitir automatizar algunas cosas, programar algo, pero hay otras más, ¿no? Como Metricool, Agora Plus, bueno, hay muchísimas. Esto, por ejemplo, en social media, para programar las publicaciones, incluso para datos estadísticos. Seguimiento de clientes, ya hemos hablado aquí de Street, que es un CRM. Y hablando de CRM, hay igual un montón que tú puedes utilizar para hacer seguimiento en la gestión de los clientes, por ejemplo, donde tú automatizas ciertos procesos. Campañas, estrategias de marketing, por ejemplo, como email marketing, te viene muy bien. Hay igual, está MailChimp, está MailPoet. Procesos de productividad. Aquí, bueno, yo ocupo bastante Zapier. Y también esta herramienta que me ayuda muchísimo a trabajar, que es TextExpander. O la de, este, sí, TextExpander. Es genial, viene genial. Me estoy confundiendo con otra que también ocupaba antes, que es el SwiftQuid, que es un teclado para que te ayude a procesar, pero TextExpander es genial. Me parece que en algún momento ya hablé en el podcast al respecto, ¿no? Igual, deberías buscar para automatizar, no sé, temas de roles de recursos humanos, con el tema de roles y todo. Hay muchas empresas. De hecho, se recuerdan que en el podcast estuvimos hablando con Courtney McCaugen, que ella tiene un software de automatización de recursos humanos. Facturación, por ejemplo, hablando de las webs, pasarelas de pago, ¿no es cierto? Por ejemplo, Stripe también te puede automatizar algunas cosas. Un ERP como tal te puede incorporar todos los procesos que tiene una empresa para que lo puedas gestionar. En fin, aquí hemos hablado de varios, ¿no? Pero en todo caso, sí o sí es importante hacer un proceso. Y nosotros a veces como CEOs podríamos pensar, ay, es que este yo voy a dejar de vender o voy a dejar de estar en la parte operativa porque necesito separar. Y efectivamente, tengo que sacar tiempo operativo para hacer un tiempo. Y esto digamos que es una actividad importante, no urgente, pero que la tienes que hacer. Que si es que esto vas documentando, vas trabajando y si es una cultura, la gente igual cuando entre contigo a trabajar, sepa que tiene que, si está creando un nuevo proceso, documentarlo de tal forma que todo el mundo en la empresa sepa. O que si es que llega, pues tiene que ajustarse a los procesos que se están estandarizando. Por eso la importancia, sí o sí, de documentar y de estandarizar los procesos para justamente, como decíamos, optimizar tu tiempo, optimizar el proceso como tal, conseguir automatizarlos cuando se pueda, ¿no es cierto? Concentrar en una sola base de datos, pues digamos que es parte de los beneficios que tenemos acá en las empresas cuando hacemos esto. Y pues bueno, con esto nos quedamos. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Ya saben que si les fue de utilidad, compartan, denle un me gusta, dejen sus comentarios, síganos en las redes sociales también, por favor. Y pues gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar siempre, siempre ahí. Y pues nada, se les quiere mucho que tengan un excelente, excelente lunes, que arranquen con éxitos la semana. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista en la que vamos a hablar justamente en cambio de el neuroemprendimiento. ¿De qué trata? Pues lo vemos mañana. Así que nos vemos. Chao, chao.